Claro que sí, para comenzar a charlar respecto a este documental que refiere a la vida, a la trayectoria, a los momentos más complicados y los otros de la presidencia de Jorge Valle entre el cielo y el infierno, por eso recibimos a Fede Lemus, bienvenido, director del documental, y a Raúl Valle, hijo del expresidente. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto tenerlos acá. O sea, vaya si hay personajes en la historia del Uruguay y de la política reciente del Uruguay que merezcan un trabajo a estas características, como Jorge Valle. Sí, Valle, el apellido Valle, estamos hablando de cuatro presidentes en nuestro país. Quien habla de historia política y quien habla de la construcción social y política de nuestro país, nadie puede desconocer la figura del apellido, o sea, el apellido Valle y lo que representa. En ese sentido, también un poco la elección, y mucha gente me ha preguntado por qué ese personaje, yo le doy como vuelta la pregunta, ¿no? Digo, ¿por qué no elegirlo? O sea, qué suerte tuve de que nadie antes hubiera tomado la decisión de contar esta historia, o por lo menos de intentar retratar un personaje que en lo personal siempre me resultó fascinante. Despejado absolutamente de cualquier cuestión o simpatía política personal, porque no ha sido... No se tiene que ver ni con ideología ni con política. Absolutamente. Ni siquiera con el momento, hoy. Ni siquiera con el momento de hoy que no tiene nada que ver con la historia y con el personaje que atraviesa cualquier interna política o cualquier debate entre candidatos, ya sea del Partido Colorado o fuera del Partido Colorado. Me imagino ustedes, además, como periodistas y comunicadores, no sé si alguno tuvo la oportunidad de charlar con él, pero tenerlo siempre en una mesa, en un living, ¿no? Para cualquier comunicador era un festín, tener a Jorge Valle. Pero tenía que estar con la Guardia en alto también. Y sabía que ahí iba a encontrar un montón de material de archivo que iba a poder encontrar en la historia de él, no solamente en la historia vinculada a su presidencia, 2000-2005. Presidencia recordada por lo que fue lo que muchos han catalogado como las siete plagas que atravesó el gobierno del doctor Jorge Valle. Una montaña rusa de este país. Claro. La película no se centra en su gobierno, sino que básicamente está dividida en bloques. Por supuesto que su presidencia ha sido uno de los momentos más discutidos de los últimos años, porque marcó una parte muy importante de la historia de nuestro país. Pero es un personaje realmente que tenía muchas cualidades como para llevarlo y retratarlo en este proyecto a nivel documental y cinematográfico. ¿Qué personajes has convocado y logrado que formen parte de la película? El horizonte planteado inicialmente, por lo pronto desde mi perspectiva como contador de historias, como a veces me gusta definirme, era intentar buscar una pluralidad lo más amplia posible dentro de lo que se refiere a los testimonios. Y pongo el ejemplo de esta mesa, una mesa de repente familiar en donde yo me crié con una familia que estaba bien dividida en el lado de mi mamá, frente amplista, socialista de toda la vida, al lado de mi papá, wilsonista, con una familia blanca, hermanos menores en el medio, también para un lado o para el otro, y charlas y almuerzos y cenas y debates familiares en donde me crié y crecí escuchando política y debatiendo política. Pero desde un lugar en donde siempre ese debate de ideas era desde un lugar constructivo, que además nos marcó a todos los uruguayos como una sociedad civilizada, capaz de debatir desde siempre las diferencias con el respeto y con la construcción democrática. Hoy, por ejemplo, en el momento en donde el documental desembarca, estamos viviendo una interna salvaje, bastante agresiva de lo personal, a mí me distancio mucho de lo que veo generalmente en los medios de comunicación, y recuerdo esas instancias familiares en los 80 y en los 90, estos grandes líderes políticos, a los cuales me hubiera gustado retratar a todos, a Wilson, a Tabaré, a Sereñi, me tocó hacer la película de Valle, pero hubiera hecho la película de todos ellos, porque admiro profundamente a los líderes políticos, a los líderes que seguramente muchos de nosotros hoy extrañamos, entendiendo también que los cambios y el mundo en la velocidad que gira también traen nuevas generaciones de políticos, pero el tipo de político que ha representado, más allá de sus errores, sus aciertos, y en el contexto en el que cayeron, yo particularmente los extraño y me genera muchísima admiración, y tratar de construir y retratar sus figuras me pareció un desafío importante. Está buenísimo. Raúl, ¿cómo era esa mesa familiar? Igual era la de él, pero todos colorados. Pero mucha discusión política, ¿no? O sea, en casa te juntabas a una mesa como esta, y te preguntaban tus hijos, los estudios, el trabajo, papá, papá, y a los dos minutos era solo política, y obviamente todos peleados, porque todos pensábamos diferentes, pero bien, bien, por eso digo, plural como la de él, pero todo colorado. Cuando viste el trabajo terminado, Raúl, más allá del rigor histórico, que como nadie lo podés tener y manejar, ¿qué emociones te generó? ¿Qué sensaciones íntimas? Y la película está buena porque te genera todas las emociones, ¿no? Pasás de repente por la angustia, de ahí a la risa. Creo que está bien demostrada la personalidad, como digo yo, del viejo, porque el viejo era eso, ¿no? O sea, tenía esos altos y bajos en su personalidad, y bueno, y también lo tuvimos en el gobierno porque nos tocaron, como decía Lemos, las siete plagas, y bueno, por suerte pudimos llegar al final y dejar el país de la forma que quedó, y como lo reconocen algunos otros personajes de la película, terminamos con un país en paz y en excelentes condiciones para aprovechar el despegue económico que se venía después, básicamente por las situaciones que se encontraba en contexto global, los commodities, y que somos un país esencialmente agrícola, y bueno, y no fue como no fue. Y podemos hoy estar en esta mesa contando todo esto, ¿no? Sí, claro. Raúl, esta es una pregunta capaz difícil porque preguntarte cómo fue ser hijo de Jorge Valle, a ver, entiendo que te ponga una situación complicada porque no sabés lo que es no serlo. Entonces, pero ¿cómo lo viviste vos? Exactamente, esa es la respuesta, está contentada. No, lo que digo es que es la profesión del tipo, ¿no? O sea, médico, abogado y demás. Lo que sí en casa nos pasó es que uno generalmente quiere que su hijo siga esa profesión de uno, ¿no? O sea, quiero que sea abogado porque yo soy abogado, quiero que sea doctor porque yo soy doctor. Eso es bien típico de nuestra sociedad y creo que de toda la familia del planeta Tierra. En el caso nuestro eso no fue así, en especial porque el viejo sabía lo difícil que era esa vida, además que, como decía Lemus, esta generación de, como digo yo, súper políticos, súper héroes, porque la verdad que de las generaciones recientes, esta es la generación que hizo el país que tenemos hoy y que realmente yo creo en toda esa generación sin colores, sin banderas partidarias, creo que fue una generación de superhéroes, ¿no? Siempre me refiero a ellos como los superhéroes, fíjense que a muy corta edad, muy, muy corta edad, Valle y Sanguinetti hicieron la constitución que hoy tenemos, o sea, la base de la constitución, la reforma naranja, la del 67, es la constitución que hoy tenemos. Entonces, para mí ha sido siempre algo totalmente natural, siempre hemos estado ahí en la política, como decía, hablábamos recién de la mesa, nuestra mesa como esta era una mesa política, trabajábamos en todo lo que había que trabajar en la política, además de nuestros propios trabajos, o sea que siempre hemos tenido una vía intensa y a pesar de todas las cosas, a pesar de que pasamos por muchísimas cosas muy difíciles, desde la guerrilla que tuvimos y que sufrimos, así como todo, después la dictadura que nos persiguió y que fue muy difícil para nosotros y los problemas que le causaron a mi padre, la verdad, la volvería a vivir tal cual. Es la verdad. Hay testimonios interesantísimos. No vi la película, ya con el tráiler te hacés una idea de que capaz que fue difícil conseguirlos y la misma pregunta, pero para los dos que la van a contestar de diferente lugar, como familiar y como realizador. ¿Hay algún testimonio que les haya sorprendido porque no esperaban que iban a contestar así? Bueno, uno siempre va a una entrevista de este tipo, de esta magnitud, sabiendo que tiene un lineamiento y va preparado a determinadas cosas. A mí particularmente sí me gusta prepararme, pero soy más propenso a trabajar con un guión abierto y que la charla se vaya llevando a su lugar y que posiblemente no los haya previsto. Sí, por supuesto, hubo dos o tres entrevistas que generaron en mí una sensación muy particular y que sentía en ese momento que iban a dar que hablar y que posiblemente el que vea después la película sienta lo mismo. Sin dudas, una de las últimas entrevistas que brinda Danilo Astori, contar a Danilo Astori en vida, que fue a nosotros, pocas semanas antes de fallecer, sentirlo en el lugar en donde él estaba, dispuesto a responder un montón de preguntas difíciles que respondió y que accedió no solamente a recibirnos, cuando ya no estaba dando entrevistas, hacía más de un año. Es uno de los momentos más especiales y que atesoro, ¿no? Haber podido compartir con él ese momento y poder tener una receptividad sin necesidad de repreguntar muchas cosas. Lo que venía era demasiado valioso como para interrumpir o repreguntar porque entendí la disposición que él estaba mostrando. Quizás muy probablemente por el estado de salud en el cual se encontraba y en la disposición a poder hablar. La entrevista con Bención, con el que fue Ministro de Economía del Gobierno de Valle, muy criticado, que además su renuncia fue pedida por el doctor Lacalle, aliado en la coalición de Jorge Valle, y también el antecesor de después, quien vendría a ser después, el Ministro Achugarri. Bención es una persona que también la encontré en un lugar muy interesante a nivel emocional en el momento que nos da la entrevista y muestra el profundo dolor que él todavía está atravesando 20, 24 años después. Y lo dice y lo manifiesta y no lo oculta. Y también una sensación él personal de que las cosas de repente no fueron, la historia no fue de todo justa con él por lo que sucedió. Te diría que esas dos hay muchas más, hicimos más de 45, casi 50 entrevistas. Y en ese sentido... ¿Y a vos, Raúl? Te diría que me sorprendieron todas y ninguna, porque los conocí mucho a todos. Claro. Y entonces uno sabe y conoce lo que esas personas sintieron o sienten, y yo ya me imaginaba casi todas las entrevistas, cómo iba a ser cuando Lemus me contó qué estaba haciendo de la película y qué personajes pensaba entrevistar. Obviamente, como dice Lemus, el esfuerzo de Astori, y agradezco acá y aprovecho para mandarle un saludo enorme a la familia Astori, que es muy querida mía. Y porque él hizo un esfuerzo impresionante para estar en la película. Y ahí uno nota las ganas, ¿no? Y bueno, me hizo acordar a mi padre también, Danilo me hizo acordar mucho a mi padre. Y obviamente todos los demás personajes también, porque todos fueron parte de la vida, de la historia de este país, que está muy bien contada por Lemus desde el año 50 hasta acá, son casi 70 años de historia. Que pasan como un sopapo, ¿no? Sí, pero tal vez no es una historia que uno la ve todos los días o la puede leer todos los días, y creo que es un material sumamente didáctico para todos, sobre todo para los liceales, que vayan a verla porque van a pasar realmente como ir a ver una película, como digo yo, de superhéroes. Que vayan a verla a partir del 23 de mayo, ¿no? 23. 23 de mayo, que se estrenaba en todos los cines. Todos los cines de Montevideo y todos los cines de Montevideo. Y déjame terminar con las entrevistas. La que más me emocionó es la que faltó, que es la del Flaco Achubarri, que está ahí, que está bien retratado, que refleja un punto de inflexión en aquel momento tan difícil para todos los uruguayos. Y obviamente que también la devención que venía remando en el dulce de leche, tratando de mantener todo muy bien equilibrado, y fue una persona que fue muy reconocida en el exterior hasta ese momento. Y realmente cuando uno tiene en un gobierno que cambia en un Ministro de Economía, y en un momento tan complejo, que aparezca una figura como Achubarri, que deja a todo el mundo tranquilo, de golpe, es fundamental. Entonces, capaz que esa es la entrevista que yo más, que a mí más me gustó, la que falta. Claro, está buenísimo eso. Reconocido por todos, además, el rol de Achubarri. Bueno, insisto, 23 de mayo, en todos los cines, hablaban de los liceales, creo que para todas esas, para que vivimos a época, para los veteranos, para todo. Parece que es una película que no tenemos que dejar de ver, Jorge Valle, entre el cielo y el infierno. Y un poco lo que decíamos ahí, despojado totalmente de cuestiones partidarias, ideológicas, pero cómo la historia termina poniendo las cosas en el lugar que corresponde, y a las personas también. Así que bueno, les agradecemos mucho la visita. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. La verdad, una recopilación fantástica, que vale la pena ir a verla allí a los cines del país a partir del 23. Y llega a todo el país, que es importante decirlo, porque muchas veces los estrenos, a veces, Montevideo, hacemos un gran estreno nacional en todas las salas. Hoy ya están las entradas a disposición de quienes quieran comprarlas para la semana próxima, y bueno, muy contentos de poder lograrlo, y a veces esos trabajos de tantos años de esfuerzo, que es un mucho tiempo de trabajo, no logran ese paso final. Que poder lograrlo de esta manera nos pone muy contentos. Muchísimas gracias.